¡Vamos! 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 Y luego necesitamos un bolso nuevo donde meterlo todo. Eso por no decir que necesitamos internet para escuchar música, pero la televisión, ver películas, leer las noticias, dar nuestra opinión, difundir la verdad y publicar mentiras y más mentiras. Mentiras que la tumban en nuestra cabeza. Sostumimos el propósito icono. Consumimos el propósito. Y consumimos el propósito. Lo consumimos todo. Ese es nuestro pecado. La avaricia. Nos dejamos llevar por la corriente del consumismo. Estamos con los prótesis y las tablitas pegados a la cara. No nos paramos a pensar en el dolor y el sufrimiento de los que nos rodean. Porque estamos en la competición de subir fotos de nuestra mascota, nuestra comida. Nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos. No queremos ver cosas que nos rodean. Sí. 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 Dale luego. No decírgameros. Noана. No somos especialistas. Ahora. No están en la ABC. Es fin. Abroja. Sí. Bueno. Gracias por ver el video.